Hola, soy la doctora Dani Stavare, médico gestor de SENASA, aquí en Boca Chica. En compañía de nuestro director ejecutivo, estaremos visitando algunos adultos mayores pertenecientes al programa SENASA Cuida de Ti. SENASA está para evitar que ellos, en esa etapa de la tercera edad, tengan que ser trasladados a un hospital por una desnutrición severa. ¿Se está tomando su proteína? ¡Ay, sí! Yo me siento muy agradecido de ustedes y que hacieron muy bien conmigo. Es lo que nos corresponde para que estas personas puedan tener la dignidad en sus últimos años. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!